pues ya tenemos la parte lista para soldar mi gente decidí hacerle este corte asi para no meterme tanto con la figura realmente falta deslayer un poco y empezar a soldar ahí quedo mi raza vamos a soldar todo eso queda un poquito abierto pero no hay problema este y ya después vamos a al ultimo vamos a pegar este pues asi se mira ahí va a quedar mi gente creo que esta listo para soldar ahorita nada mas esta asi sobre el puesto y pienso que ahí va a quedar mi gente chungon va a quedar que opinan ahí comenten como lo hubieran hecho ustedes vamos a darle porque se nos hace tarde a ver ¡Suscríbete! 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 Bueno pues así vamos con el avance de la Toyota Tacoma Como pueden ver ya ya injertamos el pedazo todavía le falta otro detallito me falta terminar de granear me falta soldarle a ver si se puede lograr ver esa parte me falta ponerle el otro pedazo y soldarle bien granele me falta eso vamos a hacer eso y a ver si nos da tiempo empezar a aplicar a bando para ya dejarlo empezar a pintar vamos a darle un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues así quedó raza el golpe. Lo mejor que se... Ya le pintamos... Se ve bien por el sol. Y armamos todo eso. Pusimos sus stickers. Yo pienso que... Ahí quedó mi gente. Me falta poner la goma que va aquí. La goma que va aquí me falta ponerla. Pero esa... Después porque no le... No le he pintado acá. Hasta que termine de pintar acá... Armo todo. Pues mi raza... Así es como vamos... De avanzados en la Toyota Tacoma. De avanzados en la Toyota Tacoma. Ahí... Así es como estamos. Ya vamos a empezar. Se ha terminado lo de ese golpe. En este caso yo lo hice así. Le pinté... Las partes de adentro. Porque... Muy laborioso. Y aquí no tengo espacio para estar pintando todo. Y aquí no comienzame... Te vas a hacer... No la voy a dejar... Pues... No.